¿Quieres dormir, descansar y despertarte con la máxima vitalidad? La solución Tecmoom, el fantástico colchón que por fin va a conseguir que descanses, duermas y te levantes como nuevo. Tecmoom, creadores de sueños. Sí, es verdad, desde Mallorca tuve dos golpes en la rodilla y tuve casi toda esta semana ahí con molestias, pero gracias a nuestros oficios ahí me han cuidado para poder llegar a los partidos y estando mejor. Bueno, eso es lo que digo siempre, eso es aquí, es mental y yo la verdad, con el grupo que tenemos, la gente me ha ayudado mucho también para ir dándole todo y últimamente estoy bien, gracias al equipo, por eso no se nota, pero seguimos curando. Hombre, claro, el equipo necesita llevar una buena racha porque tenemos los jugadores, tenemos el equipo, el grupo está bien y ahora nos toca otra vez en casa, hay que tener cuidado que la Almería también es un equipo que juega, pero creo que podemos sacar eso más arriba posible. Bueno, es lo que decía, el fútbol es mental y yo creo que de todo lo que me ha pasado en mi vida, estoy preparado para cualquier batalla, estando afuera, adentro o en la grada, me da igual, solo que cada día cuando me toca estar aquí en el verde, intentar darlo todo y después cuando te toca 5 minutos, son 5 minutos, cuando te toca 90, son 90, pero por lo menos estar ahí preparado para el equipo. Bueno, de todo, primero me pide correr, remeter, remeter y pelear y después si marco goles es la hostia, pero bueno, es cosa que pide el míster y bueno, estamos dándole todo y ojalá que sigamos haciéndolo bien con todos los compañeros y también recuperar a los lesionados que tenemos un plantel muy bueno. Bueno, si yo mismo no me puedo asegurar que mañana voy a estar aquí, no puedo asegurar lo que va a pasar dentro de una semana o tal, pero la verdad me gusta marcar goles porque de eso vivimos y ojalá que sean muchos y aquí lo estamos consiguiendo poco a poco y ojalá que siga así y que sigamos ganando sobre todo. Hombre, sí, eso es bueno también, es bueno de que tener un grupo de cualquiera que entra, le da todo y cualquiera puede jugar, es una cosa que el míster no está mostrando de que cualquiera que viene, que sea los chavales o la cantera, da igual, el que viene lo hace bien, así que eso es importante y eso también es algo de que la gente que está lesionado, cuando vuelven van a hacerlo lo más mejor posible para estar el equipo más fuerte todavía. Bueno, creo que lo veo, en fin, tiene velocidad, tiene regate y aquí con el grupo que tenemos le vamos a ayudar para que seamos más fuertes todavía y creo que nos van a ayudar mucho.